¡Gracias! El destino que está a todos lados, yo me hice hinchas cuando todo estaba muy mal. Le pido huevo a los jugadores y a los dirigentes, dejamos claro que la lucha la siente va a estar. Y se alentamos cuando todo está bien, no abandonamos que el equipo anda mal, con esa hinchada no podemos perder, yo soy de ti. Porque te quiero, yo te sigo siempre a todos lados, yo me hice hinchas cuando todo estaba muy mal. Le pido huevo a los jugadores y a los dirigentes, dejamos claro que la lucha la siempre va a estar.